Los brazos que me peguen, yo me los juro con salida Catalina Ruralia Qué bonita arena Qué bonita arena Elmeríbal a sus colpandantes plurales Écheme aquí a tu viejo ¿Es que me he hecho con sus caras? Sí, a mí ¿No le gustó? Ya le salió ese, esas canciones dan ser pues yo sé Échale un viejo, yo sé que le dan ser pues la gente No, bueno, aquí tiene el depósito, ¿no? El depósito. Sí, pero hay que tantieres. Catarino le gritaba Con toda su... ¿Vistá, yo va a ser que el hombre? Con toda su beso ¡Colino! Yo soy de los meros hombres Yo soy de los meros hombres Yo soy de los meros hombres La capa de paz El otro verso Catarino le gritaba Brincando cerca del hombre Aquí estoy La que me fue De la acción Me acosé a mí Ya con esta me despido Que bonito Se le da Aquí se acaba Corrando Catarino le gritaba ¡Ey, ey, 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 ey